Durante su último día en Puerto Juárez, Alonso se encontró Eduardo, un pescador que días antes conoció y ayudó a recoger el sargazo y a pescar cerca de la orilla del mar. Alonso no pudo evitar preguntarle ¿cuál era la finalidad de hacer lo mismo todos los días? A lo que él le respondió, el océano es nuestra vida entera joven, sin la playa perderíamos tanto lo que hacemos como lo que somos, por eso la cuidamos mucho. Alonso en ese momento entendió el valor del lugar en el que vivió durante una semana, ayudando y observando a la gente del puerto. La playa y sus dificultades parecían muy ajenos a su realidad, pero al finalizar su viaje se dio cuenta que el problema era de todos. Juan Carlos Guzmán y Antonio Colorado llevaban 5 años viviendo en Cancún. Cada día a las 5 de la mañana, se levantaban a recoger todo el sargazo y la basura en la orilla del mar, enterrándolo en la arena, para que los turistas no lo vieran. Le decía que debido al calentamiento global, este año se espera la llegada de 300% más sargazo. Coloca a México en su mayor crisis ambiental. Pueden ser por deforestación. Comenzaron a limpiar el sargazo con sus propios medios. Siempre tratarían de decirles a los turistas que no tiraran basura al mar y existiera respeto por la playa. Pareciera que es un problema de nuestra madre tierra, pero es de todos los que habitamos en ella. Era hace una vez un planeta azul, el cual dejó que se desarrollara vida en él. Todas sus especies aportaban algo, hasta que aparecieron los humanos. Ellos parecían no tener empatía por los otros animales, solo pensaban en ellos, su comodidad y el poder, aunque para obtenerlo terminaran con el agua, los bosques, el aire y las otras especies. El planeta se fue deteriorando. Algunos humanos empezaron a combatir el cambio climático usando el transporte público, la bici, cuidando el agua, comprando responsablemente para generar menos residuos, comiendo menos carne, exigiendo a empresas y gobiernos formas más limpias de producción y ejeciéndole residuos, buscando formas más limpias para generar energía. Pero esto es un trabajo en equipo y muchos humanos no están trabajando. ¿Tú quieres unirte? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video